Nos vamos a quedar en la ciudad de la furia, nos vamos a quedar en Buenos Aires. ¿Por qué se preguntará usted en su casa? ¿Por qué te preguntarás tú? Y es que el paseo romántico del cual nos empapamos todos los cibernautas de Jorge Valdivia y Maite Orsini. Recordemos que El Mago estuvo transmitiendo el partido de Chile con Argentina desde allá. Me imagino que esto dio la oportunidad para quedarse luego de trabajar, descansando unos días. Y no se quedó solo, sino que lo hizo acompañado de su amor Maite Orsini. Manuel González nos trae los detalles. Y qué casualidad que además haya coincidido el mismo fin de semana que nuestra excompañera y amiga Daniela Aranguis también viajaba al otro lado de la cordillera para reencontrarse con su amiga con la que ha compartido muchas cosas. Por ejemplo, pinche pololo, chico, novio, llámelo X, pero que parece que las tiene más unidas que nunca. Y sí, mientras ellas dos, Chama y Daniela, disfrutaban en una parte de la ciudad, en la otra se generaban estas postales. Las románticas postales de Jorge Valdivia y Maite Orsini en Argentina. Fíjate que cuando yo vi estas dos fotografías, en principio dije, bueno, a ver, todo Buenos Aires es monumental. Todo Buenos Aires está lleno de edificios emblemáticos, de grandes arquitectos mundiales. Esa especie de Europa también reflejada en Latinoamérica. Pero fíjate que estas dos fotos y alguna más que publicaron, irse a Argentina a sacarse fotos en un... ¡Cementerio! Porque eso es el cementerio en Recoleta en Argentina. Es que es un paseo turístico, un cementerio en Buenos Aires. Hay un tour, de hecho, que hay por cementerio de Buenos Aires allá. Y es un tour donde va la gente culta. Por supuesto, gente como yo están esperando. Pero a ver, convendrás conmigo. Pero gente como ellos van a cementerios, a museos y a esos lugares. Porque esta es otra cosa. Este es el Ateneo, que seguramente es una de las librerías más... Era un antiguo teatro, pero es una de las librerías más bonitas del mundo. Y que destacan en todas las revistas de viajes. Manuel, uno pudiese entender a través de estas postales, de estas fotografías, de que hubo una tarde de lugares emblemáticos de Buenos Aires. ¿Cómo lo puede ser el Barrio de la Boca? ¿Cómo lo es el cementerio de la Recoleta? Sí, pero a ver, pero fíjate que hasta hoy hicieron una pseudocoreografía. Sí, es un cementerio en el fondo, pero muy monumental que uno... Es que, mira, yo no sé cómo hacen estos chiquillos, pero siempre hay polémica tras sus imágenes. Es que ellos ya no piensan con la cabeza, son dos chicos de 15. Es como que el mago está en cuarto medio y la maita está en segundo medio y ya andan porreliando como cabros chicos. Ahí hay amor como de cabros chicos, como de esos amores adolescentes. Mira la tontería que salen haciendo, es obvio. Porque en ese minuto no están pensando en qué va a decir la gente. Lo están pasando bien, se rieron, no miden consecuencias. Es volver a los 16. Por eso dicen que el amor es tan bonito. Ya, pero el tiempo ha pasado. No sé qué pensará el resto de compañeros, pero a ver, de verdad. Cuando uno llega a Buenos Aires puede ver muchas partes de la ciudad, partes históricas y partes emblemáticas. Es cierto que la Recoleta, mucha gente va, igual que a Chacarita, a la tumba de Gardel porque eres fan de su música, del personaje. O la Recoleta, obviamente también mucha gente se acerca a Evita. Es como parte de esa peregrinación para lo que significó el personaje histórico. Pero hay que reconocer y entender que es un cementerio. Por eso, yo soy de otro planeta, vengo de allá, de Plutón, no sé de dónde. Usted es extraterrestre. Usted viene del planeta de las modelos de Roberto Jordán. Exacto, mira vos, de ese planeta, del planeta de las mujeres que miden dos metros. ¿De qué planeta? Se llaman avatar, aquí la llamamos avatar. Mira, Claudita. Gracias, Adi, pero la verdad. Pilar Palpa, queimos usted. Yo no iría a un cementerio a ver, de verdad, a ninguna figura que haya sido pública. No me parece un panorama, menos me parece correcto estar haciendo entretención en un cementerio. Qué sé yo, yo soy... Bueno, aquí en Chile mismo, hay un tour que es de noche, que van todos los programas de televisión, que está preparado, que uno va caminando y dicen, buah, te asustan, aparecen... No, gracias, todo lo que sea asusto es algo... No, no me gusta nada de esas cosas. Ah. No, a mí me encanta verlos felices. Me asusta, pero me gusta. Sí, pero otras cosas, no, ni locas, o sea, imagínate que me vayan a enterrar ahí, no, ya loco, ¿cómo, no? Claro, es el cementerio de la Recoleta que está como un lugar histórico. Sí, es que es un cementerio alrededor, está lleno de restaurantes y de barrios. Sí, pues. Es muy importante. Los cementerios, fíjate, Claudia, que representan bastante la arquitectura y los estilos de arte que han pasado por algunas ciudades, y no solamente en Buenos Aires y en Chile. Digamos que le tengo... En muchos otros lugares también son lugares turísticos, está bien, a ti no te gusta. No. Pero lo que están... Le tengo más miedo a los vivos, sí, pero no me gusta ir a esos lugares a hacer... Pero lo que están haciendo ellos no es nada, digamos, fuera de lo común. Mirá vos, aquí dice, el horario para visitar turístico es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 17 horas. El cementerio ofrece recorridos guiados gratuitos en español, saliendo cada una hora desde el acceso principal. De lunes a viernes, de 10 a 16, sábado, domingo y feriado, de 9 a 16 horas. ¿Sabes qué me pasa? Que me decís vos, si vos sos influencer, vos agarrás una linda pinta, una linda tenida, te compras los Arcanis, te pones el conchero, te lo abrochas bien el concherito, las plumas de vedeta argentina y me voy a parar al museo de recoleta entre 9 y 16 y es gratuito. En español me muestran todo. Camino con mi conchero, me saco fotografías. ¿Sabes qué me pasa? De verdad para tratar, me da, a mí los cementerios me parecen tan deprimentes, todo esto que es tan triste, hay partes que son tan sucias, tan descuidado, tan gris, tan con falta de vida, exactamente. Muy gran hermano. Que de verdad que a mí no me provoca ir, ni aunque sea algo que uno pueda ir como panorama turístico, me genera depresión. Me da, la otra vez tuve que ir y de verdad que no es un lugar que me pueda... Piensa que, por ejemplo, en... No es como que uno va ahí y ve colores. No, en Berlín, uno de los lugares más visitados en Berlín es el monumento que está instalado para recordar el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y es, digamos, un imperdible para todos los que no tenían la posibilidad de ir allá. Y efectivamente es un lugar en donde está cargadísimo de dolor, de pena, donde uno sale pero terrible. Para muchos. Pero uno sale, en el fondo, recordando el momento que ha ocurrido. Pero no tiene que volver a ocurrir. Algo que debería acostumbrarse en Chia también. En el fondo, sí. Pero eso es en Berlín. También está el barrio rojo. Mira vos, ¿ah? Mira que Marito va a Berlín, barrio rojo. No, pero a ver, entendés una cosa. Yo he hecho, yo he hecho el... Barrio rojo. He hecho el circuito. Ay, apareció por ajusto. Aparece... Por favor, de ahora en adelante. Puede ser usted un circuito... A un metro de distancia. Usted hizo un circuito en el barrio rojo. Yo hice el circuito de la Recoleta y hice la Chacarita. Pero obviamente, repito, cuando hay personas que sus restos mortales descansan en ese sitio y tú les tienes un aprecio, un cariño, una idolatría, el poder ir, el poder en un momento dado rezarles a un esposo, lo que fuere, es parte de algo que yo creo que es la vida. Es la vida y la muerte. Y como tal existe. O sea, hay gente que va a la tumba de Jim Morrison, que va a la tumba de Poetas, que va a la tumba de Marilyn, efectivamente. O vas a Memphis, o vas a Chrysler... Pero aquí está como está la tumba de Jim Morrison, toda grafitiada... Bueno, dicen que es más rayado que la tumba de Jim Morrison. O Grace Land a la tumba de Elvis Presley. Y es un poco lo mismo. Pero repito y reitero, si tú sacas esa fotografía, está bien, o sea... Pero yo de verdad, yo soy un poco como Claudia, considero que es para uno. Y si le haces ese homenaje a alguien, a un político, a un escritor, a uno que fuere, me parece maravilloso. Ahora te digo... Pero bailar a lo Michael Jackson... Esta foto, esta foto a mí me dice que pronto se viene la muerte de la relación. También podría ser... Es una sentencia de muerte, ¿ah? Sacarse una foto en el cementerio con tu pareja, tú estás matando la relación. A mí me da la sensación de que las puertas del holocausto se están abriendo para el amor y para Cupido. Esta tiene que ver con que se viene un entierro, nada más. ¡Ah! El de la Sarvina. ¡Bailito! Ahora la gente, Manuel, en las redes sociales se manifestó. Y al parecer, efectivamente, bastante parecido a lo que está pasando en el panel, ¿no? Que tiene que ver con un lugar para ir a reflexionar, a ver a tus parientes, ¿no? Que están ahí, a ver a personas cercanas, pero no precisamente hacer este tipo de fotografías. No, y podría uno sacarse una fotografía con alguien en concreto o sacar una foto de la tumba en un momento, pero con cierto respeto, que yo creo que de verdad, que tantas fotografías en el mismo sitio, con una cara de felicidad y con una coreografía, yo creo, yo particularmente creo que no... Yo no lo haría. Pero bueno, pero fíjate que las redes sociales también hablaron y manifestaron su pensamiento. Y estos son algunos de los mensajes que hemos podido recoger para hacernos un poquito una idea, ¿no? De lo que piensan los internautas. Por ejemplo, Emilia, que dice, ¡Qué vergüenza ver a la diputada Maite Orsini haciendo performance en el cementerio, que es un lugar sagrado! Y ahí tenemos lo que decía la coreografía un poco a lo Michael Jackson. Taz, guión bajo manía, dice, ¿quién en su sano juicio va a hacer una sesión de fotos amorosas a un cementerio? Solo a Maite Orsini. Responde Alejandro, ¿en serio? Sacándose fotos en el cementerio como si fuera una pasarela o como si estuvieses en la playa. Y Simona responda, Esta, no conoce la palabra respeto, me imagino que debe ser atea. ¡Qué vergüenza por la cresta! Y más encima le pagamos el sueldo. Sí, sin ir más lejos también hicieron una fotografía donde se veía el nombre del carabinero que falleció mientras realizaba labores de rescate en cercanías de Constitución. El mártir Carabineros de Chile, el Cabo I, Mauricio Roca Sepúlveda. Ahí en la imagen sale, ellos se fotografiaron y arriba se ve que es la tumba de esta persona. Y la verdad que a mí de verdad que me incomoda. Yo no sé, es como le digo, a mí me da un poquito de depresión, me da angustia, me da también la sensación de respeto un lugar así. Entendámoslo, repito, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos. Pero hay una cosa en mí que se despierta y que entiendo que uno puede ir a un lugar para poder estar en la tumba de alguien a cual uno admiró, respetó en vida y hasta después de su vida. Pero en un contexto de respeto también. Es como que si yo también fuera a posar desnuda, como dice la Adriana, con el conchero al cementerio. Porque a mí en la vida me da lo mismo todo y qué sé yo. Me parece que debiese existir dentro de estos márgenes de que uno puede ir a un cementerio como un lugar turístico a estar ahí, también un manual de respeto, de cosas que no se pueden hacer. Sí, pero es que eso, Claudita, se enmarca en un contexto de tu cultura, de tu cultura, de tu educación. De mi criterio. Yo también estuve en Argentina y yo creo que jamás me han visto una foto en un cementerio. Las fotos mías estaban en Esperanto o en Puerto Madero, claro, bailando con el argentino del mundo, pierna arriba en la revista, espectáculo de Carmen Barbieri, con chero puesto, popida al aire, los cachetines parados. En Corrientes. En Calle Corrientes, mira para la Calle Corrientes, maravillosa, con mi cabellera rubia. Lo más íntimo que mostré fue con Miguel Romano pegándome el postizo a la boloco. Pero dentro del contexto de la educación, de los valores, de lo que ellas consideren, a mí se me ocurre que los chiquillos hoy día andan con cabeza de cabro 15. Se toparon ahí, vamos a un lugar turístico, ya, sí, quieto más hoy día. Mira, la verdad es que estaba cerrado Esperanto, en Puerto Madero vamos a ir a comer a la noche, y hoy día a la mañana, digo que hay abierto el cementerio. Vamos, vamos al cementerio. Eso será para demostrar lo cambiado que está Jorge. Sí, sí, Jorge, ¿me podrás tomar una foto? Sí, claro, donde, mira, bueno, aquí el gallo del tour, me da yo un minuto, sí, el gallo del tour que nos toma la foto, toma una foto aquí, ¿cómo queremos estar en la foto? Ay, como los zombies, hagamos thriller, hagamos thriller, somos los zombies vivientes. Pero es que el problema es que luego se quejan, Adriana. Para rellenar el índice. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que igual hay un, bueno, hay un tema de que arrastra por la polémica, Maite Orzini, pero el hecho de que sea diputada no me parece que sea argumento suficiente para criticar este tipo de fotografías. Sí, pero debieras cuidarte un poco más. Yo he visto diputados de la República, perdónenme, que han aparecido en portales de televisión, en el regio patio de su casa, todos muy vestiditos, con el chalequito amarrado en el hombro, con su familia, con sus niños muy rubios, perfectos para las fotos, se apaga la cámara y queda la caga. Pero no es lo mismo, Hugo. No, no, me refiero que estoy hablando del argumento que ocupan, de que por el hecho de ser diputada, tiene que tener una vida impoluta y perfecta frente al público. No existe un diputado así. Prefiero estas fotografías, que pueden ser juzgadas seguramente por aquellas personas que son de religión católica, prefiero esta fotografía que esos diputados que son perfectos, o diputadas perfectas. De esos sospechos. Bueno, don René lo pillaron intimando, ¿te acuerdas? Don René lo pillaron intimando en un mirador. El diputado lo llevaron preso, claro, estaba con todas las metralletas afuera. Van a hacer a Coyhaique en la ruta. Estaba con la artillería, claro, viste, con la artillería afuera, lo pillaron a don René, lo llevaron detenido. Buenas tardes. Sí, don René, carabinero de Chile, ¿en qué se encuentra? Y don René con armamento afuera. Se bajó del auto. Lo bajó armamento afuera. Caminando. La caminando ahí. Los pantalones, documentos. Lo sacó de la dietera, lo entregó. Los documentos lo tenía en el piso junto con los pantalones. Aquí el problema, compañeros, es que de repente, o sea, ya ha salido de un juicio que ha sido cuanto menos bien mediático con la que fue pareja o mujer de Jorge Valdivia. Después de eso va al programa también La Divina Comida. Después de La Divina Comida, sí es maravilloso que ellos vayan a Buenos Aires, que viajen por donde quieran. Pero, a ver, luego se quejan de que las redes sociales o que son fuertemente criticados por el público. Pero este cementerio es un lugar turístico, pues, Manu. Sí. Dependiente de tus creencias, ¿no? De cómo uno tiene el respeto de acuerdo a tu religión o de acuerdo a establecerlo como un lugar sagrado en Argentina y este cementerio en particular, pasan miles de personas. Por ejemplo, yo considero, y que debe pasar todos los días, que es bastante peor botar basura al suelo en un cementerio. Yo. También. Que sacarte una fotografía. Pero es que en todos los sitios, en la calle mismo, no hay que ir a un cementerio. Te quiero hacer una consulta. La familia de Mauricio Roca podría tomar o pedir disculpas públicas, tomar acciones, porque, perdón, o sea, nadie los autorizó a fotografiarse en la tumba de la forma que se fotografiaron con el nombre de la persona del difunto arriba. Yo creo que la gente que está en esas dependencias, que su resto de estar en esas dependencias, eso fue declarado patrimonio cultural y, por lo tanto, eso es un museo. Imagina que cuánta plata podría ganar. Pero es como tomar tu raccord lado de la tumba de Napoleón. No son buenas partes. Uno tiene que preguntar, porque la verdad que... En Italia también uno se toma fotos en tumbas. Yo creo que lo distinto es que ellos le estén contando el respeto a esa tumba, que me parece que no. Aquí lo que estamos viendo es una pareja que está enamorada. Oye, él le dijo que uno se toma la fotografía dentro de la iglesia, por la arquitectura, por la iglesia. No es por ser grave, pero hay un nombre en esa tumba. Y mi cuestionamiento es, ¿será que eso está permitido simplemente? No, por ejemplo... Porque hay un nombre ahí. Perdón, por ejemplo, Nadia Fácil tuvo un tremendo problema por mostrar los senos. En Italia. No, los senos adentro de la iglesia acá en Atacama. Ah, esa me la perdí. Se sacó una foto mostrando las pechugas al interior, ¿cachai? Entonces, obviamente, uno tiene que establecer un poco cuál es la delgada línea. Criterio. Si es que, efectivamente, nosotros en esta foto estamos viendo el ánimo de Jorge Valdivia y de Maite de faltarle el respeto a un difunto o a la familia del difunto. Sí, pero uno nunca sabe. Porque el día de mañana, si nos ponemos así de detallista, yo eventualmente podría demandar, o sea, si soy arquitecto o ministro cultura, podría demandar a todo el mundo que se toma fotografías en lugares patrimoniales. Claro, si esto es un lugar patrimonial, deja de tener la vida de plata. Por eso digo, si es un lugar patrimonial, ahí hay una diferencia. Pero la señora que está en la casa también puede cuestionarse esas cosas. Es bueno que tú lo plantee, porque lo conversábamos el otro día a partir de los comentarios que han ocurrido en las farándulas. Las pirámides de la iglesia están enterrados los faradones también. Claro. Un ánimo de ofensa. No hay ánimo de ofensa. Que me parece que no es lo que ocurrió en este caso. Yo lo veo así también. En el caso de Jorge con Maite. Claro. Ahora, yo solamente os digo que en el decálogo de las cosas que uno no debería hacer, si se lo entregasen a Maite Orsini en muchas ocasiones, se libraría, por ejemplo, de momentos o de escuchar cosas como las que estamos hablando, que, ojo, también han tenido su eco en redes sociales y ya podría disfrutar de una ciudad maravillosa con la persona a la que ama, en cualquier sitio, tranquila y relajada y sin problemas. Pésima elección. Decíamos que este fin de semana coincidía, por un lado, Jorge Valdivia con Maite Orsini, también estaba Daniela Aránguiz con La Chama, con Alejandra, en la otra parte de la ciudad. Que, por cierto, a mí me han dicho, esto se lo puedo contar a ustedes, a siéntete. Por cierto, ¿sabes qué? Daniela Aránguiz compró alfajores en Argentina para traer a sus compañeros del programa Sígueme. ¿Y cómo se llamaban los alfajores? Los jorjitos, po. No. Son los clásicos. Son los clásicos, pero te digo algo, Daniela Aránguiz, con todo el cariño del mundo, me esperaba un alfajor mejor, po, amiga. Una habana. Una habana, como Dios manda. Porque, en verdad, los jorjitos son los clásicos. Sí, pero tú crees que, a propósito de la Adagi... Igual llevó harto otros chocolates. Sí, pues, férate, porque, aparte, la Adani, a nosotros, de viajes a Estados Unidos, nos ha traído poleras, espectaculares. O sea, es una mujer tremenda. Muy generosa. Perdón, chiquillos, que a ustedes le lleguen chocolates. Cuando trabajaba acá nos traían poleras, don a caral. Era muy cariñosa, hay que decirlo. Yo tengo la camisa Michael Kors que me regaló. ¿Viste? Mi pinturón de Calvin Klein. A mí me regaló un labial. Entonces, yo les quiero decir que... Pensando mal no lo habrá hecho de adrever. Por supuesto. Ahí voy. Sí, es que ahora tiene razón, porque la verdad es que la Daniela duda y que se caigan en ese tipo de cosas. No. Según lo que... Realmente, ella los regalos que quiere... Otorgarles a sus seres queridos, y me imagino que dentro de eso están sus compañeros de trabajo, es lo mejor. Sí, sí, sí. No será que trajo a los corjitos para ir metiendo... Claro que sí. No sé, pero según lo que dijo Daniela Campos, quería comprarse a todo su entorno laboral, regalando cosas. ¿Con un alfajor? No sé, pero lo del alfajor quizás es distinto, pero yo me estoy recordando las palabras de Daniela Campos, donde dijo que contrataba, le pagaba a alguien para que hiciera un cóctel. O Willy Reiser, sí. Sí, o cosas así. Y si... Lo pongo aquí porque de última yo también, o sea... Y si no se come el alfajor y le suena la emboltaria. Pero a nosotros nos gusta igual que nos quieran comprar, porque es lindo cuando uno recibe chocolatitos. Manu nos quiso comprar con bolsitas de chocolatitos. Manu siempre trae muy rico chocolate. A mí no me llevo... La Adriana siempre nos trae su chocolate. Mañana y el de los de patas. Dígalo. Marito cada vez que viaja también nos trae. Yo humildemente guardo mis pesitos para comprar unos chocolatitos, aunque sea en la feria, pero traigo algo. En cambio... Ya, porque perdió la maleta. Espérate que me va a bajar la exorcista. En cambio, hay personas que se gastan toda la plata de vacaciones en bronceadores. A los de vera. Y son así. Y no lo digo por viñuela. Y no lo digo por viñuela.